La creación del Museo del Teatro Romano La inversión ascendió a 43 millones de euros Para el museo se rehabilitó el Palacio de Riquelme Así, mediante una serie de salas, se explica la historia de la ciudad La construcción del teatro y finalmente la incidencia social que tenía el teatro en la sociedad romana Un pasadizo, tras pasar por el subsuelo de la catedral, nos lleva al escenario principal, el teatro Construido en tiempos del emperador Augusto, en el 44 a.C., tenía una capacidad de 6.000 espectadores El diámetro de su cavea era de 87 metros Estaba excavado casi totalmente en la roca, aprovechando la ladera norte del Monte de la Concepción En el siglo XIII se construyó sobre el teatro la antigua Catedral de Cartagena A finales del XIX, ésta sufrió un hundimiento y el arquitecto Beltrí la rehizo con un dudoso gusto neogótico Finalmente fue destruida durante la Guerra Civil El decumano era la calzada romana orientada de este a oeste que formaba parte, junto con el cardo, del principal eje de comunicación de la ciudad Aquí se ubicaban preferentemente los comercios El decumano de Cartagena fue excavado en 1968 y conserva los basamentos de una zona porticada y un recinto termal del que se conserva la piscina y el hipocausto El augusteum era la sede colegial dedicada al culto del emperador Los restos encontrados en Cartagena datan del siglo I La Casa de la Fortuna está ubicada bajo la Plaza del Risueño y se descubrió en el año 2000 Se trata de los restos de una vivienda romana datada a finales del siglo I a.C. Ocupaba una extensión de 204 metros cuadrados Junto con la casa se ha excavado una calzada hecha con grandes losas irregulares de caliza gris Se corresponde al cardo de la ciudad La muralla púnica fue descubierta en 1989 en la ladera sur del monte de San José Su construcción se remonta al año 227 a.C. cuando se funda la ciudad de Cartagena Está compuesta por dos muros paralelos separados por 6 metros y unidos entre sí por paredes transversales Sobre ella se ha levantado un centro de interpretación El Museo Arqueológico se inauguró en 1982 y es obra del arquitecto Pedro Antonio San Martín Se levanta sobre una necrópolis tardorromana descubierta en 1967 En la primera planta y rodeando la necrópolis hay una exposición cronológica que abarca desde el preolítico hasta nuestros días Musica de Note Gracias por ver el video